mira cómo cómo va a asegurar tan bonito verdad pero se ve ser el parque de los cabos la pereza y sería bueno llevarla al parque de los cabos déjame ver cómo quedó la foto atrás vamos a ver vamos a ver la foto pobrecita esa pereza hay que buscar la vista y una pereza hay que buscar manda a buscar esa pereza y que la lleven al parque del este más bien no un parque dale pues nos activamos por medio de un llamado de radio hacia nuestra central de una pereza que se encontraba desorientada vista por nuestro presidente Nicolás Maduro el mismo pidió que la misma fuera insertada nuevamente en su hábito natural ya que donde se encuentra el momento no contaba con su hábitat necesaria para su sobrevivencia y su supervivencia natural nos subimos a un árbol se encuentra la misma fue rescatada de forma efectiva con los métodos de seguridad necesarios en el área ya la misma se encuentra sana y salva y será llevada al parque recreacional Vinicio Ame Música 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 Música